Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Clasificación de las fuentes del derecho La palabra fuente viene del latín fonts, que significa agua que brota de la tierra. Su genitivo es fontis. Antiguamente, para tener agua en la casa, había que ir a la fuente a buscarla. De ahí que la palabra fuente denomina el principio o fundamento de algo. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿por qué de alga se llama fuente a la forma de los caracteres tipográficos? Y pues resulta que esta semántica viene del francés fonté, del verbo fondré, que significa fundir o derretir metal. Y se refería al metal fundido en los moldes en la forma de los caracteres tipográficos. En resumen, puras mamadas. Pero volviendo a nuestro tema. Si hablamos de fuente del derecho, entonces, ¿de dónde surge el derecho? El sentimiento de lo jurídico tiene su origen en la misma conciencia de los individuos, manifestándose como un producto del espíritu popular, que a través de diversos causes se concreta en normas. Se habla entonces de fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Las fuentes reales son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. El derecho debe ajustarse a la realidad del pueblo donde surge, de tal manera que el sistema jurídico sea adecuado a la realidad social, la situación económica y cultural, de manera que resulte útil y aplicable. Por ejemplo, el derecho laboral mexicano, el cual estuvo determinado en gran medida por los conflictos de los trabajadores en la etapa de la Guerra de Independencia, la etapa de la Reforma y de la Revolución Mexicana. Estas circunstancias podrán considerarse como la fuente real del derecho laboral. Las fuentes históricas son los documentos, inscripciones, papiros, libros y demás que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes antiguas, que sirven como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Por ejemplo, las institutas, el digesto, el código y las novelas son fuentes históricas del derecho romano. En el derecho mexicano tenemos las leyes de Indias, la ley agraria, las constituciones anteriores a la de 1917. Las fuentes formales son los procesos de creación de las normas jurídicas. De acuerdo con la opinión más generalizada, las fuentes formales del derecho son la legislación, la jurisprudencia y la costumbre, aunque algunos autores consideran también dentro de estas fuentes a la doctrina y a los principios generales del derecho. La legislación En los países de derecho escrito, la legislación es la más importante de las fuentes formales. Podríamos definirla como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general a las que se da el nombre específico de leyes. Algunos autores mencionan en lugar de la legislación a la ley. No me refería a eso. Al mencionar la ley, olvidan que esta es producto de la legislación, y la ley se define como la norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos con la finalidad del encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. La jurisprudencia Es la interpretación que de la ley hacen los tribunales, cuando la aplican a cinco casos concretos sometidos a ellos y la generalizan. En México, toca a los tribunales federales establecer la jurisprudencia. Para que éste exista, es necesario que la interpretación de la ley se aplique a casos concretos, se repita en cinco ocasiones consecutivas, siempre en el mismo sentido, y se generalice. Pongamos un ejemplo pendejo. Digamos que el Brian es llevado a juicio por el delito de escuchar reggaetón en la vía pública, y lo sentencian a terminar la educación primaria. Posteriormente, llevan al Jonathan por el mismo delito y obtiene la misma sentencia. Y lo mismo se repite con el Kevin, el Tyson y el Brandon. Esto crearía una jurisprudencia que dicta que todo aquel que cometa el delito de escuchar reggaetón en la vía pública deberá cumplir con la pena de concluir su educación primaria. Pero si resulta que antes de que se completen las cinco sentencias, llevan a un tipo por ese mismo delito y resulta que tiene un nivel educativo de licenciatura, pero su motivación de escuchar reggaetón en la vía pública es simplemente hacer encabronar a la gente porque es un completo imbécil, entonces recibe la sentencia de ser azotado hasta desfallecer y arrojado a la calle a morir como un puerco. Con esto, se interrumpen las sentencias en el mismo sentido y no hay jurisprudencia. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en múltiples ocasiones llena los vacíos que deja la ley, pues esta no siempre es clara en su redacción y entonces es necesario interpretarla para aplicarla de una manera más justa. Cuando los jueces interpretan la ley, están haciendo de alguna manera jurisprudencia. La jurisprudencia puede ser de dos tipos, interpretativa, cuando ésta interpreta la ley, obviamente, e integradoras, cuando su función es la de cubrir las lagunas que pudieran existir en las leyes. La costumbre La forma primitiva del desarrollo del derecho es la costumbre. Esta es la primera manifestación histórica del derecho. Las costumbres fueron anteriores a la obra del legislador, mezcla de prescripciones éticas, religiosas, convencionales y jurídicas. Al independizarse el derecho de la religión y la moral, conservó su naturaleza consuetudinaria y no fue sino hasta una época relativamente reciente cuando el proceso legislativo se inició y aparecieron los primeros códigos. Se puede definir entonces a la costumbre como un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio. Las normas que tienen como origen la costumbre reciben, en conjunto, el nombre de derecho consuetudinario y posee dos características. Uno, está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo. Y dos, tales reglas tienden a transformarse en derecho positivo cuando los individuos que las practican les reconocen obligatoriedad, como si se tratara de una ley. De acuerdo con la teoría romano-canónica, la costumbre tiene dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo. El elemento subjetivo consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por tanto, aplicarse. El elemento objetivo consiste en la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. La convicción de la obligatoriedad de la costumbre implica la de que el poder público pueda aplicarla, incluso de manera coactiva, como ocurre con los preceptos formulados por el legislador. Cuando un hábito social se prolonga, acaba por producir en la conciencia de los individuos que lo practican la creencia de que es obligatorio. De esta manera, lo normal, lo acostumbrado, se transforma en lo debido. Y lo que en un principio fue simple costumbre, es visto más tarde como un deber. La costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro. Pero hay que tener cuidado con esta idea, porque encierra un grave error. Pues sostener que la simple repetición de un acto engendra a la postre normas de conducta es una creencia infundada, porque de los hechos no es correcto desprender conclusiones normativas. Kant tuvo el mérito de demostrar que entre el mundo del ser y el reino del deber ser hay un verdadero abismo. Existen actos obligatorios que rara vez se repiten, pero aún así conservan su obligatoriedad. Como la obligación de prestar un servicio militar o inscribir a los hijos en el registro civil. Estos son ejemplos de actos que se realizan una sola vez, y sería un caso bastante raro que por alguna razón se tuvieran que repetir. Otros, en cambio, no pueden reputarse nunca como en el cumplimiento de una norma, pese a su frecuencia. Por ejemplo, tirar basura en las calles o decirle piropos obscenos a las chicas. Entonces, ¿en qué momento deja de ser una costumbre mero hábito para convertirse en norma de derecho? Pues algunos autores sostienen que la regla consuetudinaria no puede transformarse en precepto jurídico mientras el poder público no le reconoce carácter obligatorio. El legislador establece, por ejemplo, que a falta de precepto aplicable a una determinada controversia deberá el juez recurrir a la costumbre para la solución de casos concretos. La doctrina La doctrina está integrada por el conjunto de estudios y opiniones que los autores de derechos realizan o emiten en sus obras. Como la doctrina representa el resultado de una actividad especulativa de los particulares, sus conclusiones carecen de fuerza obligatoria, sin importar el prestigio de aquellos o la profunda influencia que sus ideas ejercen sobre el autor de la ley o las autoridades encargadas de aplicarla. En México, la doctrina no tiene gran valor jurídico, ya que no es obligatorio para los jueces y magistrados apegarse a lo que ésta señala, y al final solo sirve para documentarse y ampliar la cultura jurídica. Los principios generales del derecho Aquí tenemos un pequeño problema, pues mientras algunos autores tienden a mencionar los principios generales del derecho y las máximas jurídicas como la misma cosa, para otros son completamente diferentes. Y la discusión sigue, en lo personal no considero que sean lo mismo, pues mientras los principios generales son, por así decirlo, reglas universales para dar soluciones justas y equitativas, las máximas de derecho son expresiones de verdades jurídicas notorias, indiscutibles y de carácter general. Entonces, tenemos el principio de legalidad. Este es un principio general de derecho. Y la expresión, nadie está obligado a lo imposible, es una máxima de derecho. En conclusión, los principios generales del derecho son, el principio de legalidad, el principio de separación de funciones, el principio del debido proceso, el principio de equidad, y las máximas jurídicas son, el primero en tiempo es primero en derecho, el que afirma está obligado a aprobar, el que puede lo más puede lo menos, nadie está obligado a lo imposible, y así con todas esas frases. Y esto es todo, yo me despido, nos vemos en la próxima. Hasta luego.